Cucucucumbia Y tú ya sabes que me soy Décadas Y la clase Loca, loca, loca Cucucumbia Mi amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Lo que pasaba junto a ti Te perdí Y no te pude decir lo que siento Te quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejaré de ir No eras para mí No debí dejarte ir Me robaste el corazón Eres de mi amaneceré Hoy te perdí Y ahora me muero sin ti Todos los días pido adiós Que regreses a mi lado amor Vuelve a mí Vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor Y tú ya sabes que me soy Décadas Tlaxcala, México Goza, goza Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí No te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí No debí dejarte ir Me robaste el corazón Eres de mi amaneceré Te perdí Y ahora me muero sin ti Todos los días pido adiós Que regreses a mi lado amor Vuelve a mí Vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor Siempre tú serás mi eterno amor Aquí con la chica Yee Yee Óptica Osvic Del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega Y Serena Cortés Vázquez Cédula profesional 093717 Contamos con más de mil modelos de armazones No te confundas No somos los únicos Pero sí los mejores Consulta con previa cita Al 246 458 4873 Y como nos preocupa tu salud visual Y tu economía Adquiere tus lentes Desde un 0% de enganche Y pagos semanales Desde 50 pesos Además Consulta su domicilio Sin costo alguno En Óptica Osvic Te invitamos a examinar tu vista Por lo menos Una vez al año Éxtasis radio Mucho corazón Mucha música Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad El humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados A un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos Al 748 100-29-00 Y 748-766-1546 Búsquenos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Megamercado en Lackland Florida 2009 Georgia Jenkins Virginia ¿Ya visitaste todos los lugares de comida Y ni uno te convence? Restaurante Megamercado Lackland FL Tiene los mejores platillos para ti Y si eso no te convence En nuestro establecimiento también encontrarás Abarrotes Verduras Carnes Aguas y paletas Y como nos importas tú Próximamente inauguraremos Tortilla y pan calientitos No lo pienses más Y visítanos ya Megamercado Lackland Estás escuchando a la Chica Yeye Suenale Suenale Estamos de vuelta Mi gente bonita Y pues sigo agrandeciéndoles Por darle play a la Spreaker Infinitas Infinitas Gracias Y pues ya les había comentado Próximamente en FM 98.1 San Antonio Así es que San Antonio Agárrate que vamos con todo Hasta Texas Y pues bien Quiero mandar saluditos A la rúmbrera de Ohio Exorcist Radio 30 Group Proyecto 2035 Legión 2021 Néstor Juárez Y a todos ustedes Mi gente bonita Les agradezco infinitamente De verdad no hay palabras No existen Para agradecer tanto cariño Tanto amor De verdad que cuando haces Lo que te gusta Dios mío Dios mío De verdad que es todo un éxtasis Y yo disfruto Disfruto estar con ustedes De verdad que Todos los días estoy esperando Oye que ya quiero que sea jueves Ya quiero estar con mi gente bonita Ya quiero disfrutar el tiempo con ustedes Y pues no sé No sé Tal vez estás escuchando la programación Ahorita en este momento Totalmente en vivo O tal vez lo estás escuchando Por diferentes plataformas A otro día Y pues también es válido Recuerda que puedes escuchar Nuestra sintonía En el momento que tú gustes Porque la ventaja De que sea por internet Es que lo puedes escuchar En el momento que tú deseas Así es que por favor No hay pretextos Para que te pierdas Ninguno Ninguno de nuestros programas Les agradezco A todos A todos Les mando un súper beso A todos A todos los fans A todas las personas Así que están ahí Bien al tanto Le mando un súper saludo A Paulina Elizalde Que de verdad Ella es una de las personas Que siempre está Al pie del cañón A mi mamá A mis suegros A todas Mis hijos Mis hijos Mi esposo Que están siempre al pendiente De todo esto A mí Toda mi familia De verdad Mi hermano Nacho Toño Chalío Disculpen Son apodos Es que ya saben Los sobrenombres Nunca pueden faltar Y menos En hermanos De verdad Que si escucharan La infinidad de apodos Que tienen para mí Les causaría bastante Bastante gracia Y pues bien Quiero mandarle saluditos A todos De verdad Que todos Gracias por darle play Al speaker De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Y pues nada Si quieren Dejarnos sus saluditos A la página De Éxtasis Radio Claro que pueden dejarnos Ahí en inbox Inbox Perdón Ya estoy un poquito Atrabada Y pues Nosotros con mucho gusto Los haremos llegar a ustedes Ya sea Para su servidora Jessy Elizalde O Para el Batuchico Néstor Juárez Zambar Este Luciano González Uriel Los que Los que se me olviden Disculpen Tengo cerebro de atola A veces se me olvida Todo de verdad No sé por qué Les digo a mis hijos Que sufro de amnesia Tan joven Y ya sufro de amnesia Realmente Subro de muchas cosas Pobre de mi familia Tiene que carecer De mis enfermedades Y demás Ya parezco de No sé 60 años O no sé Pero bueno A continuación Los dejo con Sampuesana Con trompetas De los poderosos De la cumbia También tenemos También tenemos A los juniors Macarena Disfrútenlos Y regresamos A despedirnos Sabor Sabor ¿Qué tienes otro amor mi vida? Que te da lo que siempre quería Que el primer amor no te importó Porque su riqueza Porque su riqueza te secó Tendrás que llorar Y en las noches Y en las noches Te odio Y regresarás Que soy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches Te odio Y regresarás Pasión Colombiana Me mira Y el universo de tus ojos Me lo cuenta todo Te hablas Y me preguntas Al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras ¿Qué pasará mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién voy a contarle Que te siento lejos? Mañana Se dormirá Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando ¿Qué pasará? 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 Apaga la luz La noche está marchándose ya ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Apaga la luz Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré Ya se ha to la voz El tiempo va de prisa Y ese día ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Apaga la luz La noche está marchándose ya La noche está marchándose ya ¡Oyelo! Y ahora nos vamos Con mi carnal El sonido La sombra En USA Hasta Queens, Nueva York ¡Los llenos! ¡Los llenos!